La semana pasada les planteé sobre cómo funcionaba la economía argentina en las últimas décadas. El modelo del stop and go, del pare y siga. Y dijimos que el pare, el parar venía cuando en la economía argentina veíamos que el Banco Central se quedaba sin reservas porque se veía obligado a devaluar el peso, eso generaba más inflación, hacía caer los ingresos de la población y traía recesión, traía menor consumo y recesión. Por eso es tan importante ver qué pasa siempre con las reservas del Banco Central. Vamos a ver en los últimos años ahora en pantalla cuál ha sido la evolución. Estaríamos actualmente con 43.300 millones de dólares en el Banco Central, un poco menos que el año pasado a pesar de que hay un nuevo cepo. Y un nivel similar al del año 2011, recordemos que en el 2011 fue el anterior cepo, el de Cristina Fernández, que fue muy duro, pero que tampoco logró parar la caída de las reservas. En el año 2015, pueden ver en la pantalla, las reservas eran muy bajas, eran 25.500 millones de dólares. Luego subieron y dijimos que ahora estamos en un nivel de 43.300 millones. Pero también hay que ver las reservas líquidas o de libre disponibilidad, o sea, aquellas que están disponibles para, por ejemplo, pagar deuda externa, la deuda que va venciendo. El Banco Central puede usar en última instancia reservas para pagar. Ese es el concepto más importante. Vemos en el gráfico nuevamente que las reservas de libre disponibilidad fueron muy bajas, muy muy bajas en el 2015, por eso Macri después debió devaluar mucho el peso, y son de nuevo bajas este año, en el 2020. Y vamos a ver ahora en otra filmina cómo se componen las reservas actuales y cuáles son las de libre disponibilidad. Partimos de los 43.300 millones de dólares de reservas brutas. Le restamos el swap con China, que no se puede usar en principio para, por ejemplo, pagar la deuda. Restamos los encajes por depósitos en dólares, que son reservas que tiene el Banco Central, son los depósitos en dólares de la población, no los puede tocar. Y así con otros conceptos, llegamos a 8.700 millones de dólares de reservas. Pero también se discute si el oro que tiene el Banco Central como reservas es de libre disponibilidad. En realidad es de libre disponibilidad, pero para hacerlo debería vender el oro, cambiarlo por dólares y con eso pagar la deuda que vence. Un pequeño problema tendríamos, que si la población ve que el Banco Central empieza a vender el oro, eso generaría mucha incertidumbre. Por eso si restamos también al oro y nos quedaría como reserva de libre disponibilidad solamente una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares, realmente muy baja, similar a lo que pasaba en el 2015, y ya sabemos lo que pasó en el 2015. Por eso el gobierno está cuidando mucho o va a cuidar más sus reservas. Por eso se está de nuevo discutiendo si se va a seguir permitiendo que la gente pueda comprar 200 dólares por mes para ahorrar. A lo mejor se reduce ese monto o se elimina. Y lo más probable también es que haya más restricciones en las importaciones, que sea más difícil importar bienes desde el exterior. Lo óptimo sería generar divisas exportando. El gobierno está pensando en eso, pero eso es lo más difícil, lo más deseable, pero lo más difícil de lograr a Argentina, le ha costado mucho en las últimas décadas la solución exportadora. ¡Gracias!